Se bailan en un corro, sí, sí, la sevillana La sevillana se bailan en un corro, la sevillana Volan tres tribunales, vuelca y balan Se bailan en un corro, la sevillana Se bailan en la feria con alegría En quienes las mujeres de Andalucía Por ser mi niña, sí, sí, por ser mi niña Mi amor, por ser mi niña Porque cuando bailas mi hermana cuando brilla Allende de los mares, sí, sí, bailan sartona Bailan sartona Allende de los mares, bailan sartona Entre alegres cantales, entre alegres cantales La canariona La canariona Se dirige a robada y conera A la sombra del rey de A la sombra del rey de la chichanera Por ser mi niña, sí, sí, por ser mi niña Por ser mi niña, mi amor, por ser mi niña Y cuando bailas mi hermana cuando brilla Vámonos con la mancha Y aunque soy de la mancha, sí, sí, no mancho nadie No mancho a nadie No mancho a nadie No le soy de la mancha, no mancho a nadie Más de uno quisiera tener mi sangre Sin tener mi sangre, sí, 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 por ser mi niña Como quieres que vayas y sigue noche a verte De noche a verte, ¿cómo quieres que vaya? De noche a verte Si el perro de tu padre, si el perro de tu padre sale a morderme Sale a morderme y yo corre que corre, ancha es castilla Para irme de parranda, para irme de parranda por seguidilla Por seguidilla, si, si, por seguidilla, mi amor, por seguidilla Que cuando baila a tirarme la pompa brilla